Japonia Flores, Australia del Norte, Kenya, Australia del Norte, Sabaña del Norte, Caribbean del Sur, Australia del Sur, Australia del Sur, España, de Campo, Italia del Centro, Finlandia Central, Finlandia del Oeste, que ya no es suerte para que me guste a mí que me guste a mí que me guste a mí que me guste a mí